¿Qué es la Liga Mexicana? Están por arriba de la Liga MX, entonces, digo, yo diría que a mí me gusta más la mexicana, pero de ahora en el fútbol, de ahora se compite con intensidad, con, digo, más físicamente, entonces, digo, un equipo que a lo mejor no esté, no sé, tan técnicamente, le alcanza físicamente, entonces, digo, es difícil contestar esa pregunta, pero yo me quedaría con la mexicana. No, la verdad que muy bien, como te digo, físicamente me siento muy bien, estoy mejor que hace mucho tiempo, no estaba, y sí, estoy listo, estoy listo para comenzar. No, digo, regresé para jugar, allá ya no tenía como oportunidad, sí, para hacer lo que más me gusta, que es jugar, y bueno, teniendo a favor que conozco a Rope, que conozco a Vela, que fue, pues, la principal razón por la que estoy aquí, y nada más, más que nada por eso, para volver a ser lo que más me gusta. Sí, es como destino, por así decirlo, digo, creo que todo está marcado en esta vida, y como dices, qué probabilidad de la vida tenía que mi primer partido fuera contra Rayadas, la verdad, estoy muy emocionado por regresar, por regresar a ese estadio, y por jugar, digo, muy feliz, siempre voy a estar agradecido con Rayadas, siempre voy a desear que le vaya bien, menos cuando vaya contra nosotros, pero sí, la verdad que estoy muy contento de poder regresar acá. No, sí, Montenegro, siempre va a ser uno de mis principales amores, por así decirlo, siempre va a ocupar una gran parte de mi corazón, y respecto a, sí, respecto al mundial, claro que tengo deseo de ir, espero primero hacer bien las cosas de aquí, después tener la oportunidad de ir. No, la verdad que estoy muy contento, muy motivado, muy feliz de regresar, de poder jugar, y creo que podemos hacer un muy buen partido, podemos ganar, creo que tenemos un equipo competitivo, hay muchos lesionados, jugadores muy importantes, pero creo que podemos hacer un muy buen partido mañana. No, hay muchas razones, digo, me tuve muchas lesiones, tuve una operación ahí también, digo, son muchos factores, te digo, comentaba en la entrevista que también psicológicamente no había sido un buen año para mí, me había pegado igual muchas cosas, entonces tuve, desgraciadamente, también un episodio con un familiar que me afectó también mucho, digo, también sufrí en ese entonces, también, digo, son muchos factores, muchos factores, te digo, te digo, si hubiera, si regresamos el tiempo, hubiera tomado la misma decisión, porque mi sueño era ir a Europa, pero, si hubiera sabido cómo iba, cómo, lo que me iba a pasar, obviamente, pues no hubiera, no lo hubiera decidido, pero, digo, nadie tiene una varita mágica para saber qué es lo que va a pasar, entonces, digo, si le hubiera tomado la misma decisión, sí, pero ya sabiendo lo que pasó, y no. Sí, en realidad, todavía no logro entender, porque, digo, Matías me decía que era de la directiva, pues no quería, o sea, que jugara ni nada, entonces, digo, pero al final no logro entender, porque, pues al final el técnico también decide, entonces, digo, Matías, yo siempre tuve comunicación con él, digo, hasta la fecha, la verdad, siempre, pues la relación está, estuvo muy bien, pero al final igual no logro entender, porque, ¿por qué? Sí, yo creo que sí lo volveré a intentar, digo, todavía está esa espinita clavada de, digo, de por qué no me fue como esperaba, entonces, por ese lado creo que sí lo volveré a intentar, y, digo, dependiendo la liga y todas las circunstancias como esté, pero yo creo que sí, y, digo, eso lo va a decir el tiempo, partido a partido, digo, primero tengo que hacer muy bien las cosas, pero yo creo que sí, digo, si regreso al nivel, ¿por qué no? No, 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 no Gracias.